¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero antes de empezar con el vídeo tengo que deciros una cosa, y es que si queréis aparecer en esta sección, comentad vuestro juego favorito en este mismo vídeo, o en el vídeo de juegos recomendados por suscriptores más reciente que haya habido, así me será más fácil encontraros y que podéis aparecer en esta sección del canal. Con lo que ahora sí que sí, sin más preámbulos ni introducciones, prepararos muy bien porque os traigo juegos recomendados por suscriptores parte 4. Número 5, Intrends. Comenzamos el vídeo con un juego recomendado por Oso Osuno, el cual es un juego de guerra, más concretamente de la Primera Guerra Mundial, ni de la Segunda ni de la Tercera. Espera, ¿qué? A primera vista puede parecer un juego shooter del montón, pero lo que hace especial este juego es el realismo y lo bien implementado que está, ya que tanto las armas como los escenarios están muy bien cuidados, y obviamente pertenecen todos a la Primera Guerra Mundial. Fíjate si es realista, que hasta tiene el mítico sonido de muerte de película antigua. Y bueno, respecto a las armas, tenéis un buen par de ellas para elegir. Son todas muy parecidas, ya que en la Primera Guerra Mundial tampoco había mucha variedad, pero estas armas cambiarán según la clase que elijáis. A mí mis favoritas son el sniper, obviamente, el lanzallamas, que madre mía, que roto está. Pero las otras armas también están bastante guapas, aquí para gustos, fusiles de asalto. Otra de las cosas que veréis en Intrend son modos de juego más bélicos y difíciles, aunque hagáis un buen uso de las trincheras y del mapa en general, esto no hará que muráis 400 veces seguidas. Pero oye, puedes poner un bigote a tu avatar y hacerle francés, esto te quita todos los males. Ah, soy francés. Así que pasando con la puntuación, Intrend se va a llevar una puntuación de 4 yanuts, un yanut histórico y un yanut de pium pium. Número 4. Bucea en Queen Lake. Continuamos el top con un juego recomendado por Juantor, el cual es un juego de... lago abierto? Iba a decir de mundo abierto, pero es que en verdad el 90% del mapa es un lago. Así que pues es un juego de lago abierto, no se hable más. La mecánica principal de este juego es el buceo, ya que este mapa cuenta con un gran lago que esconde un montón de secretos y de tesoros, y pues el objetivo del juego es ir encontrándolos todos. Al principio de la partida, nada más empezar, haréis vuestras expediciones a pulmón, lo cual no os hará llegar demasiado lejos, solo podéis explorar las cosas que hay cerca de la orilla. Pero a medida que vas encontrando y vendiendo objetos de valor, podrás comprar mejores trajes de buceo y ciertas mejoras, lo cual además de ayudarte a llegar más lejos, te ayudará también a completar ciertas misiones. Como por ejemplo, gracias al GPS podrás encontrar ciertos tesoros ocultos, o con la linterna podrás entrar a sitios muy oscuros. Y pues eso es todo, básicamente, el juego consiste en explorar todo el mundo submarino que nos ofrece el juego, tiene una buena historia, cuenta con misiones, un montón de objetos y secretos por descubrir, y también tiene muchas mejoras que os hará llegar más lejos en vuestras expediciones. Ah, y cuidado, que este también cuenta con muchos peligros. ¡Tengo miedo! Así que pasando con la puntuación, Buceo en Queen Lake es un juego de exploración muy recomendado, está muy bien detallado el fondo marino y tiene unas mecánicas de buceo bastante interesantes. Con lo que se va a llevar una puntuación de 4 IANUTS y medio, un IANUTS buzo y un IANUTS explorador. Número 3, Encounters. Este famoso juego de lucha viene recomendado por Rooket, aunque sois muchos los que me habéis pedido que hablase de este juego, juego donde hay toñas everywhere. Encounters, o encuentros, aunque prefiero decir encounters, es un juego que a grandes rasgos y muy brevemente explicado es como Smash Bros. La gente se pega de toñas y el que se caiga del mapa pierde una vida, y el último que quede en pie gana la partida. Pero bueno, vamos a contar un poco más. Encounters, al igual que Smash Bros, cuenta con un montón de luchadores distintos, aunque en este caso se llaman campeones, al igual que en el... Cada campeón cuenta con un kit de habilidades único, cada kit es situacional y no todos los campeones se juegan de la misma manera, pero todos tienen el mismo objetivo, causar el mayor daño posible al enemigo. Y cuando este número sea muy grande, darle una buena toña y echarle fuera del mapa. Y bueno, para desbloquear estos campeones lo haremos con una ruletita, aunque también se pueden desbloquear individualmente usando llaves. Y a medida que vas haciendo tus primeros combates y vas subiendo de nivel, podrás dejar de jugar partidas casuales o contra bots, y meterte al modo competitivo a darte de toñas ya más en serio. Así que pasando con la puntuación, Encounters es un juego de toñas sencillo en cuanto a mecánicas, ya que no contamos con muchas habilidades ni controles, pero la verdad que es un poco difícil de masterizar. Con lo que se va a llevar una puntuación de 5 IANUDS, 1 IANUDS de dificultad y 1 IANUDS que ha recibido toñas everywhere. Número 2, Frame. Para el puesto número 2 os traigo un juego recomendado por InSang, el cual es un juego de piun piun basado en rondas muy entretenido. Aunque eso sí, hacía tiempo que no veía tanto tryhard en un mismo juego, ni quedéis en Robux por ganar, me cago en todo. Pero bueno, de lo que va Frame, este es un juego en el que habrá dos equipos, el equipo de los cazadores y el equipo de los policías. Aunque bueno, también está el de los encubiertos que son policías disfrazados de cazadores, pero policías al fin y al cabo. El objetivo de los cazadores es acabar con otro cazador. Sí, todos los cazadores se dan caza entre ellos. Y pues para saber a qué cazador has de dar caza, solo tienes que mirar la pantallita que te mostrará la cara de tu objetivo. Y con esa información, has de dar caza a tu objetivo. Estoy diciendo muchas veces caza, ¿verdad? Nah, no lo creo. Pero ten cuidado, porque además de haber otros cazadores buscándote a ti, también hay policías que si te pillan con el arma en la mano tienen permiso para matarte. Y así ya de paso os he contado también el rol de policía. Si ves a un cazador con el arma en la mano, balazo en el pecho. A los Estados Unidos. Y pues básicamente de esto trata Frames. Hay algún modo de juego más, como hombre cazador, en el que todos tienen el mismo objetivo. Pero el modo por excelencia es el modo anterior que os he contado. Así que pasando con la puntuación, Frames se va a llevar una puntuación de 5 yanuts, un yanut de piun piun y un yanut espía. Número 1, Bad Business. Y el primer puesto de este top se lo va a llevar a un juego de piun piun recomendado por Mateo Gamba, aunque sois muchos los que anteriormente ya me habéis recomendado este juego. La verdad es que Bad Business ya tiene 3 añitos dentro de Roblox y es de esos juegos que había visto por ahí y que sabía que existía, pero que aún no había entrado nunca a jugarlo. Y menos mal que me lo habéis recomendado, porque es un juego de piun piun muy muy bueno. Y de lo que trata este juego, bueno, no creo que le descubra nada a nadie, pero es matar, morir, matar, morir, matar, morir. ¿Qué? ¿Qué has dicho? ¿Que si cada vez que hable de un shooter voy a decir matar y morir? Sí. Bad Business cuenta con muchos modos de juego diferentes y un montón de mapas muy variados, no como otros shooters, que solo son mapas copiados de KOZ o de CSGO. Y respecto a las armas del juego, ¿qué decir? Cuenta con un arsenal de armas bastante grande, fusiles de asalto, escopetas, francotiradores y todas las armas modernas que os podáis imaginar. Además estas las podéis customizar completamente a vuestro gusto, por si no llamabais suficientemente la atención. Además de todo esto, hay muchos más detalles que me han gustado, como su sistema de movimiento, la gran calidad gráfica, sus buenas animaciones y el destello de los francotiradores. Sí, ese flash de allí no es un paparazzi, no es que seas famoso, es que estás muerto. Con lo que pasando con la puntuación, Bad Business se va a llevar una puntuación de 5 yanus de oro, un yanus de piun piun giratorio, en llamas, un yanus de guerra y el primer puesto en el top. Y esto ha sido todo chicos, el avatar de hoy pertenece a Uxer3, que no es por tener favoritismos, pero un pelotocino con gafas de sol y con la ropa que uso yo, se merece más que de sobra aparecer en esta sección. Y como siempre, quiero agradecer el apoyo a los miembros del canal, además de K32 was taking por bustear el canal de Discord. Así que nada chicos, sin nada más que decir me despido, un saludo y hasta la próxima.